El Ayuntamiento de Marbella está cometiendo la mejora de la asesibilidad e iluminación en la calle Las Azaleas de Nueva Andalucía. El concejal del ramo, Diego López, ha presentado unos trabajos que, como ha precisado, se enmarca en el Plan de Reactivación Económica de Pymes, que contempla un total de ocho actuaciones en la zona que va de Puerto Banús a la tenencia de alcaldía de Nueva Andalucía, y ha explicado que era una obra que los vecinos demandaban desde hace unos meses a través del distrito y que va a garantizar la seguridad de los peatones, tanto por el acondicionamiento del pavimento como por la instalación de nuevo alumbrado. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación hasta nuevas ruedas de prensa y, antes de nada, quería destacar la ayuda que tengo de mi compañera Vanessa, como directora del distrito de Nueva Andalucía, de la tenencia de Nueva Andalucía, por el esfuerzo que hace y la ayuda tan importante que hace no solo la delegación de obras, sino todas las delegaciones que me toca liderar y que me toca trabajar en ellas, como son desde jardines hasta limpieza. Es verdad que su ayuda sería mucho más complicado y no lo hace mucho más fácil. Yo desde aquí públicamente quería darle las gracias por el esfuerzo que hace Vanessa. Dicho esto, esta es una de esas obras que viene reivindicando el distrito desde hace algunos meses y que ellos han venido estudiando cuáles eran las sinergias que teníamos que tener en ellas por las prioridades que también el distrito se les estaba dando en cuanto a la mejora que había que hacer en este distrito. Esta calle, Calle Azalea, donde nos encontramos ahora mismo, es una transversal que hay en Nueva Andalucía, importantísima porque, además, los fines de semana se convierte en una de las calles más transitadas del municipio, ya que justo en nuestra Esparta nos encontramos el mercadillo de Nueva Andalucía. Hay un vial, hay un acerado totalmente nuevo que se construyó en los últimos años y este otro vial, este otro acerado no se había mejorado, ni se había adoquinado, ni se había hecho las mejoras que se necesitaban para que fuese un acerado seguro. Como saben, en las últimas semanas y dentro del plan de reactivación económica de Pymes estamos haciendo una serie de mejoras en los distritos y, sobre todo, van enfocadas a mejorar urbanizaciones y el centro de la ciudad, pero sobre todo que garanticen la seguridad del ciudadano. Por un lado vamos a ayudar a las Pymes pequeñas del municipio, por otro lado vamos a garantizar la seguridad y el acceso a personas con movilidad reducida y a personas que quieren acceder a zonas muy transitadas del municipio, como es este, como es Calle Azalea. En este caso hablamos de una obra de poco menos de 50.000 euros que la va a realizar también una empresa local, como es EACIS, que se encuentra su policía justo al fondo. Para nosotros es importantísimo que todas las obras que estamos presentando la última semana sean obras que van enfocadas a la reactivación de empleo y, sobre todo, a la reactivación del empleo para empresas locales. Para nosotros es muy importante. Siempre venimos reivindicando que las obras tienen que ser y los pliegos pequeños tienen que ser para las empresas locales y lo estamos cumpliendo a día de hoy a rajatabla. Para nosotros es importantísimo porque eso va a generar empleo, comercio y riqueza en nuestro municipio y así lo estamos haciendo. Y en concreto estamos hablando de una superficie de 400 metros cuadrados de adoquinado en superficie con hormigón proyectado que vamos a restaurar. Vamos a elaborar, vamos a meter también una línea de bordillo totalmente nueva. Como digo, los trabajos durarán aproximadamente un mes. Los metros que se van a poner de adoquinado y hormigón proyectado son 364 metros cuadrados, aunque toda la superficie total que se va a arreglar sean 400 metros cuadrados. Las reformas que se van a hacer de todo este acelerado tienen una dimensión lineal de 187 metros y también es importante para nosotros el poder incluir en esta obra de mejora la red de alumbrado. Eso nos va a permitir que una calle como esta, que solamente tiene alumbrado tal como baja a derecha, pueda tener alumbrado a parte izquierda. Como digo, todas las obras que se están haciendo de superficie, de mejora de accesibilidad y mejora de bordillo, todas van equipadas con estas canalizaciones que nos permiten de un momento a otro incluir la iluminación y hacer calles más seguras. Hablamos de una calle que algunas veces, según la fecha, puede llegar hasta la oscura y esto va a permitirnos que no solo que sea segura por la superficie de rodadura del peatón, sino también por la iluminación que vamos a tener cuando las horas de la noche van llegando. Diego, ¿hay alguna otra actuación dentro del plan de regeneración urbana que nos puedas destacar, que estén en calendario o previstas? Bueno, hay que tener en cuenta que solamente en este distrito, y así se presentó hace ya algunas semanas, van a haber ocho obras, ocho obras que se van a desarrollar desde Puerto Banu hasta la zona donde está la tenencia. Todas las obras van en este sentido, todas son intentando mejorar la accesibilidad, todas son mejorando la iluminación, todas van mejorando el acceso a los vecinos y el que encontremos zonas de nuestra ciudad que estén totalmente terminadas. Como todo el mundo bien sabe, por el urbanismo que ha existido en Marbella durante otra época, donde no había orden, encontramos zonas de la ciudad que podemos encontrar donde el acerado es muy antiguo, donde el acerado no tiene nada que ver con el existente, o donde ni siquiera hay acerado. Y en este sentido, las obras que se van a hacer dentro de este plan, y en concreto las ocho que hay dentro del plan de Nueva Andalucía, y así se nos indicó por parte de Vanessa y por Cristóbal Garre, tienen que ir garantizadas a la seguridad, como digo, tanto en alumbrado como en seguridad del pavimento para que los peatones puedan andar con todas las garantías. Tenemos que tener en cuenta que si aquel acerado y hoy más que nunca estuviera lleno de personas porque van subiendo hasta el mercadillo, está acerado prácticamente intransitable. El hecho de que nosotros, y más en unos momentos como el que vivimos ahora de pandemia, donde tenemos que garantizar más superficie y más zonas de rodadura para el peatón, el hecho de que podamos terminarlo en apenas 30 días, esto va a suponer que nos va a garantizar cierta seguridad a todos los peatones que transitamos por este tipo de acerado. ¡Gracias!